¿Cómo están en el marco de esta crisis sanitaria? Queremos abordar la mayor cantidad de voces que nos permitan entender, reaccionar adecuadamente y también ser una voz activa en el marco de políticas públicas que se están construyendo sobre la marcha, al igual que las políticas sanitarias. Es por eso que hoy día estamos con Carlos Aguirre. Él es director de la Escuela de Construcción de la Universidad de las Américas y además es investigador del Centro de Producción del Espacio de la Universidad de las Américas. Muchas gracias por estar aquí, Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Carlos, quisiera partir. Ustedes realizaron hace poco, lanzaron este Atlas que muestra las vulnerabilidades espaciales que tenemos los chilenos y han logrado generar distintos mapas que muestran dónde están los puntos más vulnerables, también considerando cuáles son los talones de Aquiles de esta crisis sanitaria. Por ejemplo, dónde están ubicadas mayoritariamente la población de adultos mayores, cómo eso se cruza con las poblaciones más pobres y de esa manera uno podría también utilizar este tipo de información para la política pública. ¿Cuáles han sido los principales hallazgos? Bueno, el principal punto es que en la construcción del índice de vulnerabilidad, donde incorporamos los factores espaciales que tú bien comentas, hemos logrado identificar zonas donde, si el virus llegara a entrar, sería una tormenta perfecta para causar mucho daño. Y por lo tanto, hemos estado analizando estas distintas zonas, que las tenemos mapeadas para todo Chile. En el Atlas, que es la información que tú mostrabas, tenemos las grandes ciudades, pero en nuestro sitio web, en producciondelespacio.org, se encuentran todas las áreas declaradas urbanas por el INE en el censo. Es importante plantear esto porque, en el fondo, el territorio no es único, sino que todo lo contrario. Tiene distintas condiciones espaciales diferentes que hacen que, en algunos casos, sea mucho más difícil controlar una epidemia que en otros. Y, particularmente, las condiciones de hacinamiento, las condiciones de adultos mayores, la condición de vulnerabilidad socioeconómica y con miras al invierno, y a dos puntos, que es la contaminación intradomiciliaria, las condiciones de envolventes de las viviendas son súper relevantes para poder establecer estas zonas. De todas maneras, Carlos, déjame ir de lo pequeño a lo general. Y lo pequeño, pero no menor, es la región metropolitana. Por sentido común, uno diría que donde se cruzan todas esas variables de vulnerabilidad, no solo la de la población de adultos mayores, sino la de hacinamiento, la de malas condiciones, son en la periferia de Santiago. ¿Cómo ustedes han podido identificar esos spots donde podría haber tormentas perfectas? Para empezar, el tema de la periferia de Santiago tiene que ver con las condiciones de hacinamiento. Ese es el punto más relevante en esta condición. Y, por otro lado, existen ya ciertos elementos históricos que nos marcan algunas cosas. Por ejemplo, la construcción o los estándares de las envolventes de las viviendas tiene ciertas condiciones de déficit hacia la zona de la periferia. Y, por lo tanto, cuando existen algunas como otro tipo de epidemias que pasan todos los años y que no causan el revuelo que tenemos ahora, claramente se concentran en estas zonas. Y, por lo tanto, si tú revisas el mapa, particularmente el mapa de vulnerabilidad, existe un anillo que está alrededor de Santiago que marca los puntos más relevantes donde deberíamos mirar. Por ejemplo, hay una zona de Puente Alto que es complicada en términos de todos los indicadores que nos dan y que coincide directamente con la zona que hoy día está en cuarentena. Eso nos marca bastante bien. Claro. Esa era mi siguiente pregunta. Esa era mi siguiente pregunta. Cuando han visto cómo se han movido las cuarentenas intermitentes, ¿han encontrado cierta sincronía entre los mapas de vulnerabilidad que han armado, por ejemplo, en Santiago? ¿Y la forma en que se ha ido administrando la cuarentena, sobre todo en las regiones que son menos acomodadas? Claro. Lo que pasa es que hay dos cosas para entender cómo territorialmente uno puede manejar una epidemia. La primera parte tiene que ver con cómo responde el territorio a esa epidemia. O sea, las poblaciones que viven ahí, los edificios, las áreas verdes, la ciudad, propiamente tal. Y segundo, cuál es la condición de funcionamiento de la ciudad. O sea, en rigor, lo que ocurrió, y lo podemos ver en la discusión que se tuvo hace un par de semanas atrás, sobre los centros de culto, no es porque los centros de culto estén en zonas vulnerables o zonas vulnerables, sino que porque los centros de culto aglutinan gente que obliga a la movilidad de los distintos lados. Y al obligar la movilidad, vamos transmitiendo el virus de zonas que están contaminadas a zonas no contaminadas, y viceversa. Por lo tanto, si bien en el caso de las cuarentenas hemos estado trabajando sobre ciertas unidades vulnerables, también es necesario ver las condiciones de transporte, las unidades, los pares de origen de estén. Lógico. Carlos, avancemos hacia esto del país. Parte de los resultados que yo veía en algunos de la información que ustedes mismos han publicado, hablaba de ciertas zonas donde estas tormentas también serían terribles, que son en el sur de nuestro país, ahí tenemos un factor que es muy grave, que es muy relevante, que es la contaminación por leña también dentro de los mismos hogares y también en el aire de las ciudades, que baja mucho de calidad a medida que nos acercamos al invierno. Quisiera hablar un poco de cuáles han sido las ciudades o los sectores que para ustedes son relevantes o les han aparecido como alarmas en el sur de Chile. Principalmente las zonas que han tenido una muy mala calidad en términos de la construcción y un alto consumo de leña son particularmente sensibles. Temuco, dígase, algunas partes de Talca, Chillán, que si bien han ido entrando y saliendo de cuarentena, sabemos que la cosa para adelante se viene bastante difícil. Ahí hay dos versiones, digamos, para poder entrar a discutir algunas cuestiones. Una cosa es que el virus no entra y otra es que el virus no salga. Entonces ahí es donde precisamente tenemos que controlar el transporte de las personas hacia esos lugares. Claro, claramente hay algunas zonas más rurales donde efectivamente no se presentan casos porque no se han importado casos. O sea, hay que considerar que esto también viene con el transporte humano, digamos. No es algo que se transmita por el aire, sino que son los seres humanos los que lo llevan de un lado a otro. Y claro, si bien algunas zonas vulnerables que he identificado nosotros, claramente por condiciones de transporte se han mantenido aisladas. Ahora, Carlos, quisiera avanzar. Nos queda muy poco de esta entrevista hacia parte de la discusión que se ha tomado en el mundo académico, pero también el sentido común de las personas es, bueno, ¿cómo vamos a vivir después de la crisis y cómo deberíamos cambiar después de la crisis? A la luz de este atlas que han hecho ustedes, ¿dónde se encienden las principales alarmas de lo que deberíamos modificar, de nuestra forma de vida, de nuestra política pública? O sea, yo creo que primero deberíamos considerar que el hacinamiento en las viviendas es un tema. Ese tema hay que tomarlo sí o sí, a pesar de que viene dando vuelta los primeros textos de hacinamiento son de principios de los ochenta. O sea, llevamos treinta años y todavía no logramos superarlo. En segunda instancia, yo creo que hay que darse una vuelta tuerca a entender que la legislación y particularmente la normativa de edificación responde al bien común. Y por lo tanto, como responde al bien común, necesariamente tenemos que tener envolventes de vivienda que sean óptimas para el manejo de ese clima. O sea, no podemos construir... Quisiera parar un segundo en ese punto. Sí, dale. Esa declaración que acabas de hacer es una declaración de sentido común. La política pública debiera atender al bien común, pero ¿nuestra política pública atiende al bien común? ¿En ese sentido, en materia de construcción, por ejemplo? En materia de construcción, lo que hace es definir mínimos. ¿Ya? Y los mínimos implican que tengamos edificios en Santiago con departamentos de dieciocho metros cuadrados. Y como no controlamos el hacinamiento... A eso me refiría, claro. ...cuánta gente vive ahí, ¿cachai? Ahora, nuestra legislación no permite, eso no es ilegal. Ahora, la pregunta es que si eso es moral para alguien que no solo va a dormir en ese departamento, sino que tiene que vivir en ese departamento. Y ahí viene como la segunda llamada, que ya es una llamada en términos morales. Y es decirle al gremio, gremios saben que construyamos para vivir, no para vender. Y avanzando sobre esa misma línea, hay cuestiones que tienen que ver con ¿cuál es el estándar de la política pública para construir en zonas donde se ha hablado de esta vulnerabilidad energética? Cuando uno va a las mismas zonas que mencionabas tú, a Temuco, hacia adentro, a Padre de las Casas, lo que ves es una tasa de vulnerabilidad energética que puede tener diferencias de entre 3 y 5 grados, menos que una casa común y corriente en la zona metropolitana, ¿por qué las casas están mal aisladas? ¿Por qué se trata de construir muchas casas para poder entregar hartas casas, pero no necesariamente esas casas tienen las condiciones? Desde ese punto de vista, ¿qué han evaluado? Bueno, hay un estudio hecho desde el 2013 por Waldo Bustamante de la Católica y por varios profesionales más, yo fui parte también de ese equipo, donde establecíamos algunos parámetros básicos para las condiciones técnicas de las envolventes de la vivienda, considerando ventilación y considerando una forma de mirar la vivienda de un carácter sistémico. Bueno, se ha aplicado de forma bastante escalada, o sea, la región metropolitana todavía no entra, Temuco entró con el plan de descontaminación, pero, vale, 2013, estamos en 2020, pasaron siete años, nadie pensó o nadie creyó que iba a haber una pandemia de estas características, pero todos los años tenemos epidemia de cincisial, de la influenza, etc. Claro, entonces, claramente hay un tema de que si bien la normativa nos permite todo lo nuevo de aquí para adelante tener cierto estándar, también tenemos un parque construido para atrás que necesitamos tener ciertas herramientas para trabajar. Desde el 2006, también dije en Chile, la norma térmica que regula las transmitencias, de ahí para atrás, en realidad hay una nebulosa donde se hacía algo así como lo mejor que podíamos. Entonces, ahí hay un... Carlos, te quiero agradecer por este contacto con CNN, estamos tratando de comprender un problema que a medida que más profundizamos encontramos nuevas aristas, por ejemplo, esta, cómo la vulnerabilidad de la vivienda también está relacionada con la vulnerabilidad frente a la contaminación, por ejemplo, y cómo esa vulnerabilidad a la contaminación también nos pone más vulnerables para poder enfrentar el COVID. Esas relaciones nos cuesta mucho hacerlas, así que te quiero agradecer por haber estado en esta conversación. De nada, muchas gracias a usted. Estén muy bien. Y nosotros nos despedimos, pero seguimos con más conversaciones sobre esta crisis sanitaria. Lavarse las manos.